e hola muy buenas bueno pues hoy estamos aquí con un vídeo relacionado con los bossing un vídeo para hacer una pequeña revisión de un producto de la casa de amazon de salmón solmore bueno pues dicho esto vamos a abrirlo para ver que lo queremos también bueno pues vamos a abrirlo para ver la revisión del producto y bueno pues como os digo vamos a ver como trae en esta ocasión son bombillitas de led 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bueno pues en uno de los paquetitos vemos que nos trae un pequeño destornillador o desalmador que es el que nos va a servir para cambiar las filas cuando se nos gasten claro está este desalmador es para cambiar estos pequeños para jugar estos tornillos chiquitos que tenemos aquí que van a venir bien para repasar las filas una variación de carga bueno pues como os digo estos son leds en miniatura y que según el fabricante pues pueden estar encendidas con estas dos pilas lleva dos pilas la serie 20-25 20-32 perdón y cada lámpara puede aguantar encendida con estas pilas unas 72 horas constantes esto es alambre de cobre y que cada una tiene más de un metro que ahora vamos a verlo esto para decoración para fiestas para cumpleaños que queramos hacer, que queramos decorar cualquier casa cualquier árbol cualquier cosa que queramos decorar pues nos va a venir muy bien ahí esto ya tenemos desliado y como os digo pues simplemente le damos aquí al interruptor que tenemos aquí pequeñito y fíjense que cosa más bonita que ahora vamos a verlo decorando por ejemplo una botellita o decorando lo que queramos que tengamos por casa para una fiesta un cumpleaños o cualquier cosa que queramos pues nos va a venir muy bien así que vamos a verlo fuera de aquí de este ángulo bueno pues aquí podemos ver que hemos decorado esto para una fiesta o para cualquier reunión o una cena romántica con la señora vale pues aquí podemos ver la iluminación para que nos indique que están las barras ahí de protección en las bancos tenemos puesto la iluminación aquí hemos decorado unas cuantas de botellas ahí y así que cosa más bonita se queda iluminado eso esto es un precio que tiene pues super barato tenemos toda la iluminación un poquito en días en redondo y podemos decorar todo lo que queramos incluso la lámpara esta fíjense que se ha quedado iluminado con nuestro sistema y que aquí podemos esconder esto ahí podemos esconderlo o apagarlo fíjense que si lo apago la diferencia de estar apagado hasta encendido fíjense la potencia que tiene y según el fabricante puede aguantar 72 horas eso así es encendido entonces también nos indica la iluminación para sentarnos en la silla bueno los bancos estos de madera la botella de vino o champán lo que queramos también les podemos iluminar y aquí pues igual para la piscina para que nos indique de que están las barras ya que vamos a estar de noche aquí una cena romántica por ejemplo pues para que se quedan las barras iluminadas y nos vayamos a trompezar también en el banco bueno pues esto se ha quedado muy bonito y es un sistema que es muy barato es tan barato son 8 1 2 3 4 5 6 7 8 podemos decorar cualquier árbol en el jardín podemos decorar en el jardín un arbolito un pasamuro lo que queramos todo lo que queramos lo podemos decorar con este sistema y sabiendo que van a aguantar 72 horas perfectamente sin que se apague como os digo esto se ha quedado muy bien muy bien para una cena romántica una barbacoa con los amigos cualquier fiesta lo que queramos bueno pues enlace de compra voy a dejar abajo donde ponemos tras más por si alguien está interesado en comprarlo o que está en vistazo y que como se digo pues está a un precio muy 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 barato y son 8 pesecitas las que vienen así que si te ha gustado el vídeo dedito para arriba comparte su que te ganas comenta y hasta el próximo vídeo hasta le gusta chao y y y y y y y Gracias por ver el video.